Se ha soltado una polémica que involucra principalmente a Weskol, Ibai y Alofoque, ya que Ibai había hecho cierto comentario que Alofoque y Weskol no les pareció divertido, donde Ibai preguntaba a Spursito si Alofoque usaba bot, y consciente a esto, TheGrefg resonó y se metió al salseo de una manera un poco, señalando a Ibai, dejaré los links aquí de los videos para que no se puedan perder nada. Entonces, después de esto, el Showcast ahora mismo habla un poco sobre toda la polémica y empieza hablando sobre Weskol y su necesidad de tirarle palos a casi todo el mundo. Showcast, vengo del canal de Weskol, pero vienes del canal de Weskol por alguna razón. Espero que sea buena, joder. Espero que sea buena. Vi que el Weskol está a palos con todo el mundo. Vi que le pegó un palo a Ibai, le pegó un palo a no sé quién. Bueno, está a palos con todo el mundo, ¿no? Eh, eh, a mí me encanta que estén a palos todo el mundo. Mira, por mí como si se matan. Por mí como si se matan. A mí me encanta el drama, me encanta que la gente sea honesta y diga lo que piensa y me encanta, tío. A mí Weskol me cae de puta madre. Yo sé que tiene mucho hater y mucho tal. A mí me suda la polla. Me suda la polla. Me da igual. A mí me encanta que la gente diga lo que le sale de los cojones. Basta ya de tener miedo. Me gusta que la gente diga lo que piensa. Y si no te cae bien alguien, pues lo dices, joder. Y no pasa nada. No tenemos que vivir en un mundo de mariposas y rositas. No es así la vida. Yo he tenido problemas con unos cuantos creadores de contenido y lo he dicho aquí en vivo. Y no pasa nada. No pasa nada. Es lo que hay. La vida es así. No podemos vivir en la pantomima esta de tener que intentar caer bien a todo el mundo. Me importa una mierda lo que pienses de mí. Chúpamela. Da igual. Yo digo lo que me sale de los cojones. ¿Pero qué cojones estás pensando, idiota? Ya está. Ya está los cojones de que todos tengamos que quedar bien entre nosotros. Que no. No es necesario. Es una comunidad de mierda la de Twitch. Es una comunidad de mierda. O sea, la mayor parte de la gente mira por sí misma y está bien que lo hagan. Hay que ser egoísta y pensar en ti y en los tuyos. A mí que me importa lo que haga no sé quién. Cojones, tío. La realidad. Tenemos que vivir en la pantomima esta de tener que quedar bien con todo el mundo. Me la pela absolutamente. Y empiezo a hablar un poco sobre el beef que se generó entre Ibai y TheGrefg, donde Ibai bloqueó a Grefg tanto de Twitter como de Twitch. Vi también que Ibai se estuvo pegando de palos con Grefg, no sé qué. Está bien que tengan palos entre ellos. Está bien. Yo he estado leyendo el drama. Por mí que se maten, hombre. Que se maten. A mí me caen de puta madre los dos. Yo que resuelvan las cosas. Yo esas cosas tengo que decir que las resolvería por privado. Es como debe hacerse. Como debe hacerse. Eso es verdad. Pero si se quieren pegar de palos. Que se peguen de palos. Me da igual, tío. Haced lo que queráis, tío. Yo he discutido con todo el mundo unas cuantas veces. He discutido con Ibai. He discutido con Grefg. He discutido con todo el mundo. Bueno, con Rubius no, pero porque con Rubius es imposible discutir. Pero porque es un tío demasiado buena persona. No puedes discutir con él con nada. Pero con todo el mundo. Porque Ibai es un hijo de puta, Ibai. Y Grefg otro hijo de puta también. Y a un hombre otro hijo de puta también. Todos unos hijos de puta, hombre. Y hay que darle palos. Que se maten, hombre. Que se maten. A mí me da igual. Me da totalmente igual. Me da absolutamente igual. Aquí ya empiezo a hablar un poco más sobre de Grefg. Explicando que Grefg dio a entender que Ibai tira la piedra y esconde la mano. Donde el chocat dice que no. Que Ibai es todo lo contrario. Que las intenciones de Ibai nunca son esas. Ibai es un tío de puta madre. Yo vi la movida que tuvo con Grefg. En plan de... No, es que... Mira, es gracioso el take de Grefg. Porque... Lo voy a comentar. A mí me la soda. Grefg le tiró a Ibai... ¿Qué Grefg le tiró a Ibai de...? Es que no sé exactamente explicarlo. Bueno, le tiró como de que Ibai pone en boca de los demás los pensamientos que él tiene. Yo creo que no es así. Y no lo digo por posicionarme. Porque me importa una mierda. Pero... Yo no creo que sea así. Yo creo que lo que hace Ibai no es eso. Lo que hace Ibai es meter mierda. Porque le encanta meter mierda. Pero es por el cachondeo. O sea, a él le encanta meter mierda. Porque sabe que son risas luego en las redes sociales. Gracias a eso. Pero yo no creo que lo haga con maldad. Yo creo que el punto de aquí... Y por lo que yo creo que se enfadaron. Que yo no tengo nada en lo que meterme. Pero me importa una mierda. Porque yo digo lo que quiero. Y a mí no me condiciona ni que sea Ibai, ni que sea Grefg. Ni que sea nadie. Porque yo no tengo miedo a nadie. Me da igual. Soy libre. Y digo lo que quiero. Pero es que solo faltaba que no pudiese opinar de las cosas que pasan en el mundillo. Y yo creo que... Yo creo que realmente lo que pasa aquí es que a Ibai lo que creo que le molestó. No lo he hablado con él. Pero yo lo que creo que le molestó. Es que Grefg lo interpreta como que lo hace con maldad. Como que pretende... Creo, ¿eh? Esto es una opinión totalmente subjetiva y personal. Grefg lo pone como que Ibai pone en boca cosas de los demás que él piensa como para cubrirse. Como para hacer un bienqueda de mierda. Sigue explicando que las intenciones de Ibai se tratan solamente de ganas de molestar. Pero nunca con la intención de que las personas se vean ofendidas. El Chocas continúa diciendo que Ibai no tiene malas intenciones y que detenerlas sería entonces sí una mala persona. Yo no creo que sea eso. Yo sé que Ibai hace esa técnica de meterle a los demás palabras difíciles, que lo hace mucho y que todos lo sabemos, pero que no lo hace con maldad. Yo creo que el punto es la maldad. Yo creo que lo hace para meter mierda, porque le encanta meter mierda, porque es un hijo de puta y le encanta meter mierda. Pero meter mierda en plan bien. Porque internet es drama. Yo creo que hay muchos de vosotros que no entendéis esto. Y que creéis que internet es un lugar de rositas en el que todos tenemos que comportarnos súper bien y no decir nada malo. Y es mentira. Aquí habla sobre la personalidad de algunas personas en cuanto al drama que generan. Y sorprendieron mucho las palabras que dijo al respecto y de lo que pensaba acerca de la Kingsley. Internet, si tiene lo que tiene, es por el drama. Y si no hubiese drama, nadie vería a la Kingsley, por ejemplo. ¿Tú crees que a alguien le importa a la puta Kingsley un competitivo en el que juega gente que no es ni la décima parte que los jugadores de profesionales jugando al fútbol? Con todo el debido respeto. ¿Tú crees que alguien vería a la Kingsley? ¿Tú crees que a alguien va a ver una liga amateur de jugadores de fútbol? ¿Tú crees que eso le importa a alguien? De verdad, sé honesto conmigo. No lo digo por meterle beef a los jugadores de la Kingsley, ni muchísimo menos que me caen todos muy bien. La mayoría de ellos son tíos de puta madre. No lo digo por meter beef. ¿Tú de verdad crees que si Westcott no se pone a dar palos, alguien va a ver la puta Kingsley? ¿Tú de verdad lo crees? ¿Tú eres imbécil entonces? ¿Tú eres gilipollas? Literalmente imbécil. Lo que tiene que haber en los eventos es drama. Si no hay drama, pierdes una parte mágica de la vida. Y para que haya drama, tiene que haber un poco de honestidad y un poco de acti. Tiene que haber las dos cosas. Y es una parte core del entretenimiento. Es el drama, porque el drama es una parte core de la vida. Y es así. Y yo creo que Ibai es muy bueno haciendo eso. Que es metiéndole un poco de drama a las situaciones, dando palos un poco de esa manera, para intentar meter que la gente pise un poco a los demás de cachondeo. Pero es puro cachondeo. Yo no creo que haya maldad. Y yo creo que a Ibai, lo que le molestó, repito, es mi punto de vista totalmente subjetivo, que no sé si es así o no porque no le he hablado con él, es que a él le gusta meter un poco de mierda para que haya drama, porque es divertido y por el cachondeo. No es porque... Ahora te leo. Muchas gracias, Paul. Yo no creo que lo haga con maldad. O sea, creo que es, de hecho, con bondad. O sea, en plan de cachondeo. Yo no creo que sea en plan mal. Y yo creo que eso es lo que le pudo sentar mal del comentario de Grefg. Grefg no es mal tío. Yo sé que mucha peña lo pone de que es mal tío. No, yo creo que hace bien en ser honesto y decir lo que piensa. Le molesta a quien le moleste. Creo que está bien que lo diga. Y si él cree eso, pues está bien. Está en su derecho de hacerlo. Yo no creo que sea tan así. Sí que es cierto que Ibai hace mucho eso, de meterle a la gente el comentario. Pero yo, a mí me hace gracia. Lo hace mucho conmigo. Yo siempre que estoy en directo con él, siempre me mete alguna de esas. Pero es de cachondeo, hombre. O sea, yo no me lo puedo tomar nunca eso como algo malo. ¿Qué coño se lo tomaría como algo malo? O como que Ibai pretende que yo diga las cosas que él piensa para él cubrirse las espaldas. No, hombre, no. Eso es muy enrevesado, hombre. No, yo nunca pensaría eso. Porque, hombre, quiero pensar que no es un hijo de la gran puta. Esto ha sido de momento todo al respecto. Así que me gustaría que dejaras tu opinión al respecto. No olvides darle me gusta y suscribirte para mucho más contenido como este. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!